Quería compartirles las instalaciones del fuerte militar Atahualpa por el sector de Machachi. Entonces, un día normal de actividades, 28 de febrero del 2020. Es viernes, 12 horas con 3 minutos. Miren, muy grandes instalaciones. Quería compartirles un poquito. Ahí dice, vencedores, batallón 37, vencedores, visa de oficiales solteros. Bienvenidos a la Escuela de Infantería del Ejército. Bienvenidos a la Escuela de Infantería del Ejército. Estamos en el partido de fútbol. Primera vez que estoy en un cuartel militar. Y estaba primera vez que entro a un cuartel militar. Interesante la vida. Envidiable diría. Un día normal de actividades. Quería compartirles. Ahí está mi carrito. Son las 12. Celebramos el día del ejército. Era el día de la batalla de Tarki. De los granaderos de Tarki. Eso era ayer, ¿no? Tal vez están celebrando ahora. Fue una mañana deportiva. Bueno, no hay guerra también. Miren, por acá tenemos más canchas. Por acá tenemos la policía militar. Templo de valor y gloria. Somos soldados de honor. Somos soldados de honor. Somos soldados de honor. Eso sería. Eso sería todo. Eso sería todo. Continuamos. Deportiva. Primero Infantería, requiere este grupo. Cuatro. Cuatro. Palabras del señor Teniente Coronel Bayron Baca, director de la Escuela Infantería del Ejército. El reporte de la vida militar en Machachi, en el fuerte militar Atahualpa. Escuela de Infantería del Ejército, saber es poder. Arrepentido de no haberme hecho militar con 51 años. Demasiado tarde. El Ejército, en el entorno de la Escuela Infantería del Ejército. Gracias.